Bueno, hola, buenas, somos el grupo del proyecto de Coloro, el grupo se compone de Irene Antón, Tamar Cerda, Eugenio Romero que soy yo y Víctor Torres que no está aquí en el gameplay y bueno os vamos a explicar un poco nuestro videojuego Coloro, es solo una demo pero bueno a ello vamos. Pues nada más abrir el ejecutable tenemos la pantalla de inicio en la que tenemos tres botones, salir que nos sacaría del juego, empezar que nos llevaría al primer nivel o al primer y al único y créditos que nos lleva a los créditos, o sea bastante simple, tienen ahí nuestros nombres, le vamos a salir y vamos a comenzar con el juego que os va a explicar mi compañera Irene. Gracias. 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 Vamos a avanzar lo rápido. y saltamos matamos si vamos me han matado me han matado es que el go es complicadete claro el ataque es como que el comparte collider bueno no comparte pero al ser hijo del niño si el ataque o toca a un enemigo pues el niño sufre o sea le quitan vida todas estas plataformas serían sustituidas por dos que serían moviendo de izquierda a derecha y tendrías que calcular cuando saltar para poder superar el campo de espinos y el lo matamos sin piedad escaloncitos y bueno pues nada básicamente aquí estaría al tocar la bola se activaría el menú de nivel superado y el chaval recuperaría el color verde que pasaría a su abanico de poderes bueno de ataques también podría atacar con el color verde y bueno no sé básicamente ya está y ahora tomar conclusiones sí sí bueno no sé nosotros queríamos que el el juego tuviera un aspecto así muy visual muy bonito y se nos fue el tiempo diseñando y dibujando todo entonces sí o sea el objetivo de gráficos lo hemos cumplido con creces y pues a lo mejor el fallo está que no le pudimos dedicar el tiempo que la programación requería pero pero bueno no sé yo creo que ya está todo salir y nos despedimos todos ¿no? ¿algo más que añadir? ¿alguna? pues salir y parar de grabar en 3, 2, 1 no 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 no